¿Han comentado algo de la Semana Santa de Cartagena? Bueno, los españoles me han dicho que había unas procesiones y que eran caramelos y cosas, pero no sé mucho tampoco, sé que en francia no se hace desfile ni nada. Me siento que todos que Cartagena es la mejor para como ciudad que hace la Semana Santa, creo que es la primera en España, creo. Sí, por lo demás, pero creo que es solo una manifestación religiosa. Me he sentido que se hacen celebraciones por la calle y disfrazados. ¡Gracias! ¡Gracias!